El caso de ayer, pues es un tema, como te comento, también de redes sociales o de, si tú quieres, de plataformas de internet, donde una señora se trajo 260 turistas, hizo una reservación, las estuvieron atendiendo, pues fue un fraude, ¿no? Llega a Mazatlán y desgraciadamente no tenían la reservación y pues ya te imaginarás con este calor, con este sol, y venir de un viaje de 8, 9 horas y que llegues y no tengas habitación. Bueno, venían de Nuevo León, Saltillo, Coahuila, es una señora que de hecho comenta que ya ha hecho más viajes, nomás en esta ocasión cambié de hotel, pero mira, yo revisé los papeles, los correos eran correos de Gmail, no eran correos institucionales de la empresa hotelera, pues. Entonces, tendremos que sentarnos a trabajar para, con las empresas turísticas, con la sector estatal, darles información, informar más y más a esta gente que se dedica a hacer estos viajes. Gracias. 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 Gracias.